¿Sabes que Marruecos será uno de los países más ricos en el futuro? Marruecos es conocido como el mayor productor mundial de fosfatos. Una riqueza mineral que se traduce en un alto rendimiento económico a través de su venta y exportación. Esencial para la producción de fertilizantes en todo el mundo. Además del fosfato, Marruecos es un gran exportador de productos agrícolas. Sus tierras fértiles producen aceite, legumbres, verduras, frutas y más. Abasteciendo a mercados internacionales y locales. La posición geográfica de Marruecos también juega un papel fundamental en su prosperidad. Se encuentra en un punto estratégico que enlaza a Europa, Oriente Medio y África. Convirtiéndose en un importante centro comercial. El turismo es otro de los pilares económicos de Marruecos. Con su rica cultura, paisajes impresionantes y hospitalidad inigualable. Marruecos atrae a millones de turistas cada año. Marruecos ha realizado inversiones significativas en infraestructura. Una y tres. Desde aeropuertos hasta carreteras y hospitales, el país se está modernizando a un ritmo impresionante. El país también se está moviendo hacia energías renovables, con grandes proyectos de energía solar y eólica. Esta transición no solo es sostenible, sino que también es económicamente rentable. El gobierno marroquí está centrado en la educación. Se están invirtiendo grandes cantidades de dinero en mejorar la calidad de la enseñanza educativa, lo que a su vez, impulsará la economía. El país también está invirtiendo en tecnología e innovación. Marruecos está emergiendo como un centro de startups y empresas de tecnología, lo que también impulsará su economía. Marruecos está estableciendo fuertes lazos comerciales con países de todo el mundo. Estas alianzas estratégicas abrirán nuevas oportunidades de crecimiento económico. El futuro de Marruecos parece brillar. Con una economía en crecimiento, una población joven y una visión clara, el país está listo para convertirse en una de las economías más fuertes de África. En resumen, Marruecos es un país lleno de potencial, con sus riquezas naturales, su posición estratégica, su turismo y sus inversiones en infraestructura y educación. El país está en camino a la prosperidad. Así que, ¿por qué Marruecos será uno de los países más ricos en el futuro? La respuesta es simple. Por su visión, su trabajo duro y su compromiso con el progreso.